Avances mínimos ante la Federación obtuvieron productores de uva de mesa en Sonora, luego de que en su viaje a la Ciudad de México la Secretaría de Economía rechazó su solicitud de eliminar los aranceles impuestos a productos de importación provenientes de Estados Unidos, principalmente la uva de mesa. Juan Alberto Laborín Gómez, director general de la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa, dijo que este rechazo incrementa aún más la incertidumbre para ellos, debido a que esto puede ocasionar el endurecimiento de las políticas norteamericanas en contra de productos de exportación como medida de revancha a este tipo de estrategias innecesarias por parte del Gobierno de México. Hay una cerrazón por parte de la Secretaría de Economía, nos atendieron muy bien, pero la verdad que no hubo ningún avance en este tema, nosotros consideramos que, y se lo repetimos a ellos, que lo tienen que considerar, llevarse a la industria nuestra entre las patas, pues no tienen ninguna razón de ser, corren riesgo para el Estado de Sonora el principal producto en tema agrícola. Detalló que urge una solución a este tema debido a que los tiempos de cosecha en la uva sonorense se acercan, por lo que en caso de que Estados Unidos igual aplique aranceles o endurezque sus medidas fitosanitarias o cualquier otra medida de imposición como respuesta, estaría afectando a casi un 80% de la producción que se envía a Estados Unidos para su comercialización. El riesgo es muy alto y como nuestra cosecha y ventas en un periodo tan corto, cualquier situación que haya diferente a otros años es más que suficiente para que la industria se caiga y no se vuelva a levantar. Para evitar que esta situación se complique aún más, dijo que lo que están haciendo es formar un frente común con productores de uva de mesa en Estados Unidos para que ellos negocien con sus autoridades americanas, mientras que ellos a su vez con las mexicanas de este lado. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes.